El siglo XXI se está presentando para el Estado y veamos el Estado como una estructura de poder en la cual confluimos todos para la formación de la política y para, entre otras cosas, lograr que la sociedad tenga un instrumento de desarrollo que permita precisamente ir a lo que deseamos en cada país como sociedad, y está presentando una serie de retos que son realmente unos desafíos que no se habían presentado en contra de la vida. El primero de ellos es que se está produciendo un fenómeno que podríamos denominar la creación de lo público. Cada vez somos más de iguales, cada vez se están produciendo situaciones en las cuales el Estado tiene que, digamos, incidir en asuntos que antes no se nos tocaban. Hay una ampliación de lo público y una reducción de lo privado, por distintas razones. Si vamos simplemente, por ejemplo, a lo teórico del Estado Social, nos dicen que hay una tendencia histórica en la cual lo que nosotros podemos resolver por nosotros mismos para nuestra sobrevivencia, para hacer lo que queremos ser, para vivir dignamente, ya por ahí podemos decir que eso que llaman los teóricos del Estado Social es el espacio vital dominado, porque nosotros podemos resolver individualmente cada vez lo que podemos. Y hay un espacio vital efectivo que se viene ampliando, lo que significa que hay una serie de necesidades que tenemos los seres humanos, de lo cual dependemos de toda la sociedad colectiva. Y precisamente el Estado tiene que tomar cartas en el asunto. Es un Estado que tiene además que tomar decisiones sobre otros aspectos que han venido apareciendo. Si ustedes ven las constituciones del principio del siglo pasado, mediados del siglo pasado, verán que las constituciones, las competencias que tenía el Poder Nacional, no pasaban a lo mejor de 17 o 20 numerales en un artículo. En la actualidad pueden encontrarse hasta constituciones con 60 numerales. ¿Por qué? Porque hay muchos más asuntos sobre los que trabajan. El Estado tiene que intervenir en problemáticas como por ejemplo el problema ecológico, el problema del calentamiento global, el problema que tiene que ver con las nuevas tecnologías de la comunicación, de la telemática, de la computación, problemas y relaciones sociales que antes no existían, problemas referidos inclusive a la participación. Por lo tanto, el Estado en la actualidad tiene que incidir sobre muchos asuntos que antes no existían. Eso hace que el Estado tenga que diversificar su actuación, que tenga que tecnificarse y sin embargo, frente a esto, presenta una serie de limitaciones. Por ejemplo, el fenómeno de aceleración de la historia. Antes los procesos sociales se producían en periodos más o menos largos y en la actualidad cualquier cosa que ocurra en un país a las 10 de la mañana si el Estado no ha respondido a medio día puede ser ingresado. Entonces el Estado tiene que actuar en mucho más asuntos que antes y tiene que hacerlo de una manera mucho más acelerada. Sin hablar de que el Estado además, el Estado-Nación, ha perdido poder. Hay una cesión de poder hacia instancias o niveles subnacionales como hacia instancias o niveles supra o internacionales. El Estado-Nación ya no es el que tiene el poder o digamos no es el único, la única instancia, el único espacio en el cual se define lo político pero además de que no es la única instancia, el único espacio tiene otros actores que compiten con él. Por ejemplo, las grandes transnacionales por ejemplo, la diversificación de grupos de interés que se está produciendo y hay que decir, además se ha venido produciendo uno de lo que podríamos llamar una explosión democrática con una cantidad enorme de mecanismos de participación donde la gente además con mucha más conciencia participa pero esta participación ha implicado también la aparición de una serie de grupos o de centros de intereses que compiten con el Estado, que presionan al Estado y al mismo tiempo se presenta por lo tanto una desgregación la concentración del poder que antes pasaba por el Estado en este momento está desgregada una serie de espacios o de instancias en las cuales también se decide lo público y al mismo tiempo hay un debilitamiento de lo que eran los tradicionales, digamos medios de interrelación, intermediación política como eran los partidos políticos los partidos políticos no son exactamente lo que eran antes que bajo una idea del inmunitario de centralismo democrático y de cierta disciplina y organización digamos efectivamente cumplían el rol que decía Manuel Duberger de agregar intereses dispersos y por lo tanto simplificaba la toma de decisiones societarias que es precisamente en el espacio del Estado ahora se toman decisiones en otros espacios que no son el Estado y además el Estado es bombardeado por una serie de centros de interés absolutamente agregados que hacen sumamente compleja la toma de decisiones y además el refe de la toma de decisiones que no se despega su fero la toma de decisiones de la toma de decisiones no son los factores